Una de las cosas que decimos, la decimos con prueba, si no le damos la posibilidad de poder decir las cosas que dicen. Hablamos con el Intendente de Villa Gelsen por la investigación de la semana pasada, lo invitamos a nuestro programa, no quiso venir. Él en su pueblo está diciendo que nosotros no lo hemos invitado, está imputado ya, pero lo hemos invitado y la conversación fue grabada, Intendente, así que no le mienta más a su pueblo. Acá usted no puede poner la cara, no le puede poner, porque sabe que todo lo que dijimos es absoluta verdad, lamentablemente para usted.